La Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur, FECONS, ha puesto en marcha su plan de voluntariado Solidarízate, con la que se desea concienciar y animar a jóvenes y adultos a participar en las labores de voluntariado prestando atención particularmente a las necesidades del colectivo de personas emigradas que residen en los asentamientos de la provincia. Solidarízate es un programa que tiene el objetivo de favorecer la toma de conciencia y reflexión sobre la importancia del voluntariado y la necesidad actual de voluntarios y voluntarias, centrándose en el comedor social del EPE, como muestra del trabajo cotidiano que se realiza allí gracias a muchos voluntarios. El programa busca conseguir el respaldo de la sociedad y los medios de difusión para que más personas participen de unas labores tan necesarias, siendo cientos de personas las que habitan en la provincia, en el entorno agrícola, en unas condiciones de vida extremas. Solidarízate tiene un día especial de concienciación con la visita al comedor social de FECONS en Lepe el 20 de febrero, en el que alumnos y alumnas del Grado Superior de Integración Social conocerán de primera mano la realidad migratoria de la provincia y realizarán un taller solidario en los asentamientos.